Como todos los años, Tarjeta Mutual entrega un kit escolar para los chicos que comienzan en primer grado, hijos de titulares de Tarjeta Mutual. Así que este es el sexto año que lo hacemos, con mucha convocatoria. Bueno, casi superamos los 130 kits entregados entre San Carlos, Hesler y Galve, toda la zona. Así que bueno, estamos muy contentos, siempre lo acompañamos con un espectáculo. En este caso, dos artistas de la ciudad de Paraná, Montoto y Magoya. Hicieron divertir a los chicos, un momento de esparcimiento, no solamente la entrega del kit, sino que pasen un buen momento, bueno, con la compañía por supuesto de los papás. Vale decir que en estos tiempos esta ayuda de kits escolares no es menor, digo, con bolsillos alicaídos, un poco de respiro para mamá y para papá. Sí, sin duda, en un momento que estamos atravesando, viene muy bien. También, bueno, anunciar que Tarjeta Mutual lanzó una promoción de 6 cuotas sin interés en lo que es librerías, así que también ayuda un poquito más a poder completar los materiales necesarios para comenzar la escuela, ¿no? Guardapolvos, mochilas, que bueno, en este caso no le incluye el kit, no es el único artículo que no... ¿Esperaban esta cantidad de concurrencia, Claudio? No, no, realmente no la esperábamos, el año anterior no habíamos llegado a 100 kits, como te decía, bueno, este año 130 es un aumento importante, depende un poquito de los años, pero bueno, este beneficio se va conociendo cada vez más, lo van tomando y bueno, como decíamos antes, una ayuda muy importante para los papás en estos momentos, ¿no? ¿Esto tiene que ver con el crecimiento de la Mutual también? Sí, sin duda, ayer, bueno, en la ciudad de Galvez también tuvimos un aumento muy importante en la cantidad, también muy contentos, pasaron un buen momento con los mismos payasos y se divirtieron mucho, así que estamos muy contentos de poder ayudar a los papás, está dentro de la misión que tiene la Mutual, de su aspecto social y colaborar, no solamente, bueno, en la parte financiera, sino con otros beneficios, ¿no? Como lo venimos haciendo en los últimos años. ¡Gracias!